Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el 19º capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el 18º capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 5 likes. Solamente faltaban 5 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy domingo 25 de diciembre vais a tener amigos el 19º capítulo de este gran juegazo y no amigos, pues vamos a comenzar ya el 19º capítulo. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el 18º capítulo. Comenzamos en Okuro Alpha y lo que hicimos fue coger el todoterreno blindado, pero lo que hicimos amigos fue un viaje rápido a Okuro Bravo. Lo que hicimos fue coger la camioneta y nos dirigimos a un punto de control en el que se encontraba un archivo de Matarayes en el cual era de la gente de la aldea Ricky Sandoval. Y aparte, ojito, porque nos llamó Paz Katari diciendo que habían confiscado la unidad o un camión con medicinas, que en este caso eran de unas vacunas que tenía el camión. Y se encontraba en un puesto de la unidad, ¿vale? Lo que tuvimos que hacer, pues, escuchamos lo que decía Paz Katari y lo que hicimos fue coger un helicóptero y ir a un sitio que en este caso era un punto de control. Porque se supone lo que hicimos fue ir a por un punto de habilidad. Lo hicimos perfectamente matando a unos cuantos solos del cártel de Santa Blanca. Y luego desde ahí lo que hicimos fue un viaje rápido a Okoro Charlie. Y de Okoro Charlie ya, pues, activamos la quinta misión que era Transporte Especial. En el cual tuvimos que ir a un puesto de combate de la unidad donde se encontraba el camión con las medicinas, ¿vale? Lo que hicimos fue ir allí al puesto de combate, matamos a todos los soldados de la unidad. Alguno, no sé ni cómo, había uno que había en el mortero, se supone que no murió, pero en este caso estaba como AFK o por ahí estaba, pero que no sé qué hizo. Estaba bugeado en este caso. Pero al final le podíamos matarle. Cogimos el camión con las vacunas. En este caso, pues, teníamos que ir muy despacito porque era cristal en este caso. Eran unas vacunas hechas de cristal. Y teníamos que llevarlo a un punto de entrega que en este caso era a Puerto Nuevo, si va, no me acuerdo, por ahí. Y había que llevarlo a un puesto de rebeldes. Lo llevamos perfectamente bajo de bien, aunque al llegar tuvimos problemas con algunos soldados del cártel de Santa Blanca que estaban ahí jodiendo. Pero bueno, los pillaron, pero no hizo nada que bajara el porcentaje. Así que creció perfectamente bajo de bien y llegamos al 100%. Y amigos, hoy, amigos, en el 19º capítulo se viene, amigos, la sexta y última misión en Okoro. ¿Y cuál va a ser, amigos? El emisario. Amigos, llega la última misión y encima hoy, amigos, día 25 de diciembre, día de Navidad. Que lo primero, que feliz Navidad a todos desde parte de mi canal, desde parte de mí en este caso. Y ojita, amigos, porque el 19º capítulo comenzamos en Puerto Nuevo. Donde llegamos ayer el camión con las vacunas, en este caso. Que yo que se porque tenía vacunas, pero bueno, en este caso no tenemos ni idea. Vale, así que, lo que vamos a hacer, amigos, pues muy sencillo. No sé si ir a Puerto Grande o, espérate, no sé, voy a ver qué hay por aquí en este caso. Vamos a investigar. A ver, se supone que ya tenemos aquí la misión en este caso, ¿vale? Pero, lo que voy a hacer, va a ser muy sencillo. Vamos a ver qué podemos hacer, porque yo creo que estoy por haber, por ir aquí en este caso. A ver qué hay aquí. Vale, estoy por ir a por, a por esta caja de accesorios, ya que estamos. Que podemos ir perfectamente. Así que yo creo que, amigos, voy a hacer un viaje rápido a Campoana. Y aparte, voy a cogerme un archivo de Matarries que se encuentra ahí. Que no lo, no lo cogí en este caso, ¿vale? Y vamos a hacer un poquillo de tiempo, ¿vale? Así que, y por cierto, amigos, recordad que el próximo capítulo ya comienzo en la nueva ubicación, ¿vale? Así que, estar muy atentos, porque vais a ver la siguiente ubicación a la que vamos a ir, ¿vale? Así que ya tenemos ya, pues, un, dos, tres, la cuarta ubicación ya. Así que, cuidado, la primera fue Itacua, la segunda, Parque Natural de Agua Verde. La tercera ha sido Coro, y veréis la cuarta ubicación, ¿vale? No vamos a ir a Pucara. A Pucara iremos la próxima vez. Será ya el quinto, en este caso. O, bueno, quinto yo creo. A ver, el primero fue Itacua. Segundo parque, el segundo... El segundo ubicación fue Parque Natural de Agua Verde, o Coro. Pues, la quinta ubicación va a ser Pucara, ¿vale? Así que la cuarta ubicación, ya lo veréis en este caso. Vamos a esperar, a ver si esto se nos carga. Y nada, pues nada, recordad, amigos, que hoy, domingo, 25 de diciembre, por la tarde, amigos, vais a tener el decimosexto capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond y Risotto. De lo cual, amigos, haremos el tercer golpe al Casino Diamond y Risotto. Y con la estrategia de asalto. Bueno, la estrategia de por la fuerza, más bien. Vale, vamos a poner a Chivo Matarries, que se encuentra, creo que... Vamos a ver si se encuentra, creo que aquí. Nada, ahí se encuentra el Archivo Matarries. Y ya que estamos, como tenemos aquí un Microbús, pues lo cogemos. Pues nada, cogemos el Microbús, amigos. Y creo que si no ve a nadie del cártel de Santa Blanca por aquí, podemos ir rápidamente. Vale, el Archivo Matarries se encuentra aquí, ¿no? Vale, muy buena, Raúl, muy buena, nomás. Encima te la estampan nada más llegar. Perfecto, muy bien, muy bien. Vale, tenemos, amigos, problemas con el HDR. Como no, vale. Vale, cogemos el archivo, obtenemos la leyenda. Vamos a ver la leyenda, ¿cuál es? ¡Hala! Creo que es una medalla o algo, ¿no? A ver, espera. La Guerra del Chaco enfrentó a Bolivia y Paraguay. Y es el único gran conflicto internacional que se desarrolló en Latinoamérica de 1932 a 1935. Los dos países se enfrentaron por el control del Chaco. Un territorio desconocido y salvaje del sureste de Bolivia. Murieron cerca de 100.000 hombres, muchos por culpa de la sed y las enfermedades causadas por las hostiles condiciones naturales de la región. La derrota de Bolivia fue un trauma para toda la nación que desencadenó grandes cambios políticos y sociales en el país durante las siguientes décadas. ¡Hala! ¡Interesante la leyenda! Vale, la Guerra del Chaco. Vale, nos quedan tres acciones matarellis. Pero, ojito, porque ahora me voy a ir a por la caja de accesorios que es lo que más me interesa. Así que, es lo que más me interesa. Por cierto, vais a ver la sexta y última misión que va a pasar algo que no debe de pasar. Pero, ya lo veréis en este caso porque ya sé que he hecho esta misión y, bueno. Vale, pues cogemos otra vez el microbus y cuidado porque yo creo que podemos tener a soldados del cártel de Santa Blanca por aquí, ¿vale? Y no sé por qué estoy escuchando algo de Paz Katar y no tengo ni idea, pero bueno. Vamos a apagar la radio que no sé por qué la tenía encendida, amigos. Y espérate que llegamos ya casi al punto donde tenemos que ir en este caso, donde quería yo llegar. Y cuidado porque... Vale, tenemos una ametralladora nada más llegar. Vale, pero tenemos a soldados del cártel de Santa Blanca aquí, ¿eh? Vamos a subir un poquillo. Vamos a ver cuál es esta ubicación desconocida. Y es un centro de comunicaciones. Vale. Podemos saber... Vale, aquí tenemos aquí a... Vale, tenemos aquí a uno. Hay una aquí, seguro... Solamente. Vale, nada mal. Aquí está otro. Cuidado, hay un mortero también. Hay un mortero. Hay un mortero. Tres aquí. Vale, estoy por eliminarme al del mortero y a este. Si veo a alguien más... Mira, aquí hay otro, aquí hay otro. Pues estoy por eliminarme a estos tres directamente. Si lo vemos, creo que sí podemos. Vale, vamos a ver el tercero. Si no me da igual el tercero. Vale, sí, lo tenemos. Los tres están muertos. Perfecto. Y el de la ametralladora, como no se dé cuenta... Es que es más ciego que la una. Si este no se da cuenta, es más ciego que la una. Vale, no se ha dado cuenta y este es más ciego que la una. Este es más ciego que la una encima. Vale, pues ok. Pues el de la ametralladora le tenemos ya... Nay, nay. Vale, pues... Estamos en el centro de comunicaciones ya. Me podría cargar a este ya que estoy. Si le veo... Me va a ver, me va a ver, me va a ver. Está sospechando, está sospechando. Pero, amigo, me lo acabo de cargar. Perfecto. Uno menos. Vale, aquí tenemos aquí munición. Vamos a recoger munición. Aquí estamos. Tenemos la misión cercana. Una radio rebelde. Pero... Vamos a ir rápidamente, ¿vale? Así que... Obviamente, es que tenemos compañía. Así que estamos en un centro de comunicaciones. Tenemos compañía. Así que cuidado. Vale, no podemos entrar. Vale, vale, vale. Tenemos que... Tenemos que dar la vuelta. No podemos entrar por aquí, ¿vale? Amigos, no podemos entrar por aquí. ¿Por qué? Porque esto está como... Está protegido, ¿vale? Está amurallado. No podemos entrar. Tenemos que dar la vuelta en este caso. Así que... Vamos ahí. Yo creo que... Vamos corriendo. Así que, vale. Hay otra ametralladora por ahí en este caso, ¿vale? Lo estoy viendo desde ahí en este caso. Vale, aquí todos... Tenemos ahí otro. Vamos aquí. Aquí tiene que haber aquí alguien, se supone. Vale. Entonces, aquí otro. Vamos a ver aquí. Vale, este está solo. Si le matamos a este... Que creo que no va a llegar... La señal del dron no va a llegar. Vale, vamos a ver. Está solo, está solo, está solo. Está solo. Vale, vamos a ver. Ahí tenemos ahí otro. En el puesto de control. Y luego este. Que luego este si es que sale. Si sale este. Si no sale este. Le mato directamente y ya está. Vale, vamos a ver. Si le matamos bien. Vale, le matamos, le matamos. Lo matamos. Venga, fuera, 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 fuera. Cuidado porque... Adiós. Adiós. No sé si había otro por ahí, eh. No sé si había otro por aquí, eh. No sé si había otro. Míralo, míralo, míralo. Hay dos, hay dos aquí. Hay dos aquí también vigilando. Había dos ahí. Perfecto. Menos mal, menos mal, menos mal. Vale, vamos a ver. Creo que esto tiene alarma. Si mal no me acuerdo. Porque esta ubicación ya la vi en este caso. Y si esta ubicación tiene alarma. Que no me acuerdo muy bien. Vale, vamos a hacer un disparo sincronizado. Estos dos que los tenemos aquí. Vale. Hacemos un disparo sincronizado. A estos dos nos lo matamos. También en sigilo, como no. Uno fuera. Vale, el teólogo dos. Fuera estos dos. Estaba sospechando encima. Encima sospechando. Eh, cuidado, 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 cuidado. Este está solo, este está solo. Este está solo. Le hacemos un surprise. Perfecto, eh. Le hacemos un surprise. Este fuera. Perfecto. Ya no queda nada, ya, eh. Estamos ya llegando dentro, ya, eh. Vale, cuidado. Cuidado que ahora se ve la parte más tocha. No es que se vea una parte tocha, pero cuidado esto. Cuidado aquí, eh. Cuidado por aquí, vale. Ahí está la caja de accesorios. Perfecto. ¿Dónde estás, colega? Creo que había aquí uno. Si mal no me acuerdo, había aquí uno dentro. Había uno dentro aquí. Si mal no me acuerdo, eh. Vamos a ver. Voy a meterme por aquí. Si le veo, que creo que sí. Que tiene que estar aquí. Véalo, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Hay uno ahí. Uno ahí. Ese está solo. Este está solo. Fuera este. Perfecto. Y ahora se supone que este le podría matarle. Pero es que no me atrevo. No me atrevo, no me atrevo ni a dispararle. No me atrevo. Porque es que si me atrevo va a ser la leche. Pero si no, nada. Vale, voy a quedarme aquí detrás del camión. Tenemos aquí otro. Vale, cuidado. Hay un civil que no podemos matar al civil. Cuidao aquí que tienen un sistema de alarmas. ¿Vale? Tienen un sistema de alarmas aquí también. Así que tienen ametralladoras y alarmas. Cuidado con las alarmas porque ya sabéis qué pasa con las alarmas. Como los alertes están muertos. Vale, ya tenemos unas puertas automáticas. Perfecto. Aquí hay otro. Perfecto. Voy a matar a este. Voy a matar a este también. Vale, ya que estoy. A ver si le mato. No. A ver, espérate. Espérate, espérate. No, 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 no. Tengo disparos sincronizados solamente. Vamos a ver si es que... No, no puedo. Es que no puedo. Es que si yo podría. No, me dice que lo haga. ¿Qué ha quedado? Pues nada. Pues lo matamos y ya está. Vale, aquí tenemos un helicóptero en este caso. Vamos a ver si aquí hay otro. Hay otro también aquí. Vale, pues hemos localizado creo que a todos ya, eh. Hemos localizado creo que a todos. Creo que hemos localizado a todos. Creo que hemos localizado a todos ya, eh. No creo que suene la alarma, pero puede sonar en este caso la alarma, eh. Puede sonar la alarma. Ahora, ¿verdad sabe dónde está este? Que como esté por aquí es que ya estoy muerto ya. Como me vea estoy muerto. Vamos a ver. Este lo tenemos ahí dentro. Este yo creo que sí, me lo voy a matar. Este fuera, perfecto. Y estos dos están dentro también en este caso. Pero amigos, me lo voy a jugar y me voy a ir a por la caja de accesorios ya, ¿vale? Me voy a por la caja de accesorios. Como es, ya le estoy viéndolo ahí a sola. Vamos a ver. Tenemos una nueva caja de accesorios. Si tenemos una nueva, mira. Y espérate que tenemos para este subfusil. Creo. Creo que para este subfusil, creo, eh. No, creo que no. No, vamos a ver para qué armas son. Ah, para la... Para la... Tenemos para este subfusil. Ah, tenemos para este subfusil. A ver como la mira. La mira que digamos no es muy buena, eh. No es muy buena la mira que digamos, eh. Vale, tenemos para este fusil de asalto. Luego tenemos también para la SR-35 también. Es que no sé, mirad cómo es la mira, amigos. Es que no me gusta la mira, eh. A mí es que la mira no me... No me... No me acaba de convencer mucho, eh. No me acaba de convencer. Pero si queréis, en este caso... La ponemos un momento y lo veis, ¿vale? En este caso. Por ejemplo, se va a poner esta arma, ¿vale? Y vais a ver cómo es. Marmeala a todos, amigos, que tengo. Vais a ver. Me la voy a equipar un momento, la mira. Y es que mirad la mira cómo es. Es que mirad la mira cómo es. Es que mirad la mira. No es que sea gran cosa la mira, pero es que... No me gusta la mira, eh. No me gusta la mira cómo es. Es que no me gusta la mira, eh. No, la... Esta no era... No, era suave de esta. Pero es que mirad cómo es la mira. Es que no me... No me acaba de convencer mucho la mira, eh. No me acaba de convencer mucho la mira. No me acaba de convencer, eh. No me acaba de convencer la mira. Ya lo digo yo. No me acaba de convencer. Vale, aquí tenemos también para... La otra arma, en este caso. Vale. Igual, pero no me acaba de convencer Mucho esa arma, no sé por qué Y para la MP5 También tenemos la misma mira Es para ciertas armas Esta mira, así que no creo que No me la voy a coger ni de coña porque no quiero Pero me quedo con la Con el fusil de salto que tenemos Con el que utilizamos y ya está Vale, espérate Si quitamos el generador Se queda, no suena la alarma Eso sí es verdad, no suena la alarma Si lo quitamos, eso es verdad Desactivamos la luz y espérate que con la alarma Esto ya no puede funcionar ya Ah, va a ver que está este gilipollas Está aquí, lo voy a matarle ya que estoy Uy, que potraza Por favor, que potraza Que potraza acabo de tener Madre mía Espérate porque pueden venir para acá Y me pueden joder un poquillo Vale, vamos a coger el helicóptero De Santa Blanca, vamos a ver a que sitio Podemos ir porque es que de momento No he visto nada de aquí Del mapa Vale, entonces aquí tenemos El punto de habilidad Aquí tenemos otra caja de accesorio Es una culata Yo creo que hubiera por la culata Yo creo, eh Es que no sé si haría aquí un viaje rápido Pero es que mirad dónde estoy Mirad dónde coño estoy Es que estoy Y encima es al lado de la ubicación En la que tengo que hacer la misión Pero voy a hacer Voy a hacer una estrategia Voy a ir a un coro Charlie Y desde aquí voy a ir A esa ubicación ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero ir más rápido en este caso Y quiero hacer ya la última misión Así que cuidado Así que amigos Hoy es el decimonoveno capítulo Espero que lo reventéis a muchos likes Nos lo merecemos amigos Así que lo estoy trayendo además Hoy siendo El día de Navidad Así que Un día Vais a tener un regalo muy especial Y es La sexta y última misión en el coro Así que Y ya lo estáis teniéndolo ya Así que Vamos a ver Vamos a ver si esto se nos carga Si no Me digo así no hago esta misión Pero bueno Ya sabéis que Ya sabéis que tenemos un helicóptero al lado Bueno tenemos una misión Una misión que tenemos que hacer Si no queremos no la hacemos y ya está Con que cojamos la caja de accesorios Y nos vayamos Y ya está Vale va por 96% Esto no va a tardar mucho Que digamos en cargar Pero Voy a ir muy rápido en este caso En hacerlo Y ya está Si no No la jugamos No la jugamos a disparos Y ya está No la jugamos directamente Por la fuerza Y ya está Vale pues Vale tengo el helicóptero Vale tengo Lo bueno Que tengo el helicóptero Eso es lo bueno de todo Que tengo aquí un helicóptero Eso es lo bueno Esto es lo bueno Esto es lo bueno Esto es lo bueno Que tengo un helicóptero aquí al lado Así que nada Cuidado porque hay un helicóptero de la unidad Justo ahí Y como me pide la unidad Estoy muerto Que sé que es la unidad Porque está ahí creo O yo que sé No será la unidad Vale pues Estamos a nada Por cierto Creo que como no me hago un salto en paracaídas Es que estoy muerto también No sé yo Vale creo que Cuidado esta ubicación Vale Cuidado Cuidado aquí esta ubicación Porque yo Voy a bajarme ya Justo por aquí Vale Está sospechando Y justo voy a bajarle por aquí Tenemos una misión cercana Buena entrega de comida Cuidado aquí eh Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Porque está sospechando ya En este caso Voy a ir por aquí arriba Y voy a entrar directamente Yo creo que por la fuerza Cuidado aquí eh Centro de comunicaciones Cuidado porque hay un sistema ahí De esto de energía Si le dejamos sin energía mejor eh Vamos a dejarle sin energía Nada más comenzar Cuidado porque esto está planado de Vale ok Vale pues Voy a pedir ayuda Voy a pedir unos matones a sueldo Y que me ayuden Y ya que estoy Creo que voy a pedir Un reconocimiento A todo A ver por donde están Donde están todos Pero es que si no Bueno este fuera Este fuera Y está fuera Este está fuera Este está fuera Vale vamos a ver Si Pac Catarin lo hace Disparamos Vamos a ir a saco Vamos a ir a saco Vamos a ir a saco Disparo oído No no Si 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 Me da igual que se escape Teniente Pero se va a escapar Teniente en el avión No no Mira el avión Mira el avión El helicóptero Tenemos el helicóptero Chicos Tenemos el helicóptero Cuidado Vale ahí está la caja de accesorios Nos la jugamos con la caja de accesorios Y ya está Fuera este Cuidado Cuidado Porque tiene el mortero Hay mortero Vamos Para el francotirador Amigos Para nuestro franco Vale vamos a ver Donde tenemos el francotirador Porque tengo que buscar En el armamento Donde está el armamento A ver Fusil de asalto Ametralladora Subfusil Francotirador No se si es para esta Que creo que No es para ciertas No 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 Es para ciertas La culata es para La culata Es para ciertos estos No No puedo No puedo F No puedo No puedo modificarla Esta que tengo Por cierto Porque tengo la misión Esta activada Si yo no la quiero activarla No se Vale pues nada La misión secundaria La quito Me da igual Y de aquí como tengo Un helicóptero Fuera este Cuidado Porque esto está peta de Cuidado 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 Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No se Es que van a venir Es que van a venir Van a venir a saco Es que van a venir a saco Te lo digo yo Van a venir a saco Si le hemos hecho a saco Vamos a ir a saco Nosotros también Vale una cosa Donde está Donde está el helicóptero Ah el Vale tenemos Tenemos ahí nuestro helicóptero Vale yo creo que aquí ya Creo que nos podemos irnos Que yo solamente lo que quería Era la caja de accesorios Y ya está Así que yo esto Me voy por aquí Abandono Me piro de esta zona Y ya está Así que Espérate si Por donde he venido yo En este caso Vale Madre mía Vale me he venido por aquí Eh What the Vale Vale por donde he venido yo En este caso amigo Vale me he venido por aquí arriba Se que he venido por aquí Y me he venido por aquí No Vale ahí estamos Vale pues Ojito Nos llevamos a nuestro helicóptero Y desde aquí ya Eh Espérate Porque amigos Ya tenemos salón la misión Y yo creo que podría ir directamente O ir a una carretera Porque voy a hacerlo esto Vamos a hacerlo esto bien En este caso Que sé que creo que Tenemos también Un helicóptero ahí también Vale Pero lo que voy a hacer Va a ser una cosa Pues Que cojo Ala y esta ubicación ¿Tú? Ala esta ubicación No la hemos Esta ubicación ¿Cuál es? Fabrica de pasta de coca Eh Espérate un momento Espérate un momento Amigos Eh Donde Amigos Ya sé donde estamos Ya sé donde estamos Estamos en la última misión Estamos al lado de la última misión Di que sí Di que sí Al lado de la última misión Estamos Perfecto Vale pues ojito Voy a pararme justo aquí Justo aquí al lado Voy a pedir En este caso Eh Espérate si es que puedo Espérate que me he equivocado Pedimos Eh Un todoterreno Un todoterreno blindado Vamos a ver Espérate Vale me acaba de detectar Este Este se va a pirar corriendo Este se pira corriendo Como siempre Es un teniente Se pira corriendo Pues ya está Nos tiene miedo Porque se pire Nos cogemos el todoterreno De la unidad Amigos Y desde aquí amigos Yo creo que vamos a activar La sexta y última misión Y es la de El emisario Y es la de El emisario Okoro está patas arriba Y el sueño ha pedido La cabeza del emisario Ni siquiera el yayo Puede protegerlo Localizada al emisario Y capturarlo Veamos si está dispuesto A llegar a una puerta Pues a por todas amigos Tenemos como objetivo principal Localizada al emisario Madre mía Me acabo de ver Dos tenientes a la vez Dos tenientes a la vez Perfecto Me da igual No 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 Vamos a hacerlo bien amigos Vamos a hacerlo bien Y además como tenemos Un helicóptero No vamos a tardar Absolutamente nada Vale Perfecto Soy muy bueno conduciendo No Si Soy muy bueno conduciendo Si Vale Vamos a ir por aquí Pasamos al lado De la fábrica de pasta de coca Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Tenemos que seguir esto Vale Tenemos que seguir esta parte Cuidado porque en esta parte ya Esta parte ya es crucial Vale Esta parte ya es muy crucial Ya Cuidado porque está sospechando Y Cuidado justo por esta parte Vale Cuidado que justo aquí en esta parte Porque en esta parte Hay soldados del cártel de Santa Blanca Aquí Y Creo que voy a pasar de ellos Voy a intentar pasar de ellos Estar como aquí Como protegiendo En este caso Cosa Cuidado que nos pueden llegar A vernos ya Y cuidado porque ya Amigos Desde esta parte Me voy a bajarme ya Y amigos Cuidado aquí Porque esta parte Cuidado 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 Vale amigos También aparte Del cártel de Santa Blanca También está la unidad Vale Cuidado Casa de narco Vale Cuidado porque aparte También están los soldados De la unidad También aquí Están también los soldados De la unidad Eh Espérate Oye 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 No comencemos ya En este caso A que nos localicen Nada más llegar Porque ya es lo que me faltaba Vale Aquí hay un franco Vamos a cargarnos al franco tirador Nada más llegar Vale Tenemos aquí Cuidado 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 Vale Tenemos Un Dos Tres Cuatro Soldados De la unidad Dos soldados Dos soldados Del cártel de Santa Blanca Y encima Pesados Como no Aquí tenemos Otros soldados De la unidad Yo no sé si Luego tenemos aquí Otros tres más Vale Y porque este no me lo marca Ahora Ahora sí ¿No? Pues tenemos unos cuatro soldados Eh Fuera coño Vamos a eliminarnos A estos tres Porque estos tres Nos van a ver directamente Ah vale Que tengo el franco tirador ya Vamos a ver Y cuidado Cuidado Porque esto se lía Ojo que esto se lía Mirad 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 La que ha salido La que se ha liado 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 Hemos matado Unos cuatro soldados Del cártel de Santa Blanca Y la unidad Ha empezado a tirotear Ha empezado a tirotear Cuidado a esto Cuidado a esto Cuidado A la última misión Cuidado 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 No ahora cuidado Porque Solamente queda la unidad Y la unidad nos puede tocar También los cojones Cuidado la unidad Cuidado la unidad También Así que cuidado Porque La unidad se acaba de cargar A todos los soldados Del cártel de Santa Blanca Queda aquí un francotirador Y tenemos el helicóptero Ahí también Vale En este caso Y estoy por machacarme ya A todos los soldados De la unidad Que ve aquí En este caso Para comenzar el ataque Pero Estáis muertos Estáis muertos Matones a sueldo Vamos a pedir un reconocimiento De aquí En este caso Vale También hay Soldados de la unidad Ahí también Soldados de la unidad También encima Cuidado Madre mía Vale Vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 ¡Ala! ¡Mira donde está! ¡No! ¡Qué capullo! ¡Joder! ¡Me ha visto ahí! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Me acaban de ver ahí! ¡No jodas tío! ¡Abrimos fuego directamente A saco! ¡A saco! Hay que ir a saco Hay que ir a saco Amigos Hay que ir a saco Madre mía ¡Qué falso! No sé si habéis podido ver Pero qué falso Por favor Qué falso Cuidado aquí ¿Eh? ¿Aquí hay otro? Soldado de la unidad Ahí Otra Este fuera Este soldado de la unidad Fuera Esta es la casa Del emisario ¿No? Vale Cuidado aquí No voy a entrar Porque es que No me la juego No me la juego No me la juego Pero es que No sé yo No me la voy a jugar Por si acaso Que no quiero jugármela Vamos a ver Que hay aquí un poquito Vamos a ver Que hay aquí Vale Aquí tiene aquí Una piscina En este caso Ahí tiene el helicóptero Que no va a venir muy bien En este caso Y creo que Está arriba Está arriba Vale Vamos a ir a la parte de arriba ¡Hostia! 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 Menos mal Vale Todos los soldados de la unidad Están fuera Han caído todos Se viene Bueno No hemos acabado Si no que se viene La parte más tocha La parte más tocha Tenemos que subir A la parte de arriba Y ojo Porque Estoy a punto De llegar a esta parte Vale Aquí está Creo que esa es la foto Del Yayo Por ahí Creo que es el Yayo No sé quién es Pero ojito amigos Porque se viene El objetivo En tres Vale Voy a hacer Vale Cuida aquí Voy a entrar En esta parte Vale Se viene Se viene Lo que va a pasar En tres Se viene a localizar El emisario En tres Dos Uno Venga ya Tres Dos Uno Pues ojo amigos Porque esta es la sorpresa Que os tenía preparada El emisario Amigos Se ha Decapi Se ha Colgado Vale Lo puedes estar Vente aquí Se ha hecho Se ha colgado En este caso Se ha suicidado En este caso Ya tengo que registrar El cadáver Del emisario Así que vamos a ver Que tiene El emisario Hay una nota De suicidio Bowman Soy Nomad Hemos encontrado A la emisaria Está muerto ¿Qué ha pasado? Se suicidó Le dejó una nota Al sueño Para decirle Que era el responsable De la pérdida De los laboratorios De Okoro No soportaría La vergüenza De haberle fallado A su abuelo Joder Teníamos al Yayo Pillado por los huevos Y ahora esto Así que no era tan capullo Como pensábamos Simplemente No se vino abajo Del modo que esperábamos A veces pasa ¿Sueles hacer este tipo de cosas? Solo si es necesario Para cumplir el trabajo Como tú Vale amigos Pues el emisario Se ha suicidado ¿Vale? Se ha suicidado el emisario Así que esto Cuidado Buen trabajo figura Tu equipo ha hecho Un buen agujero En la cuota de mercado De cocaína De Santa Blanca Y ha salvado A muchos inocentes Al liberar el hospital Y las vacunas Pues ha sido un placer El cártel Podría redoblar esfuerzos Para compensar La pérdida de ingresos Quizá Pero si no firman cheques Empezarán a perder lealtades Ya sabes Estaremos en contacto Vale pues Nada amigos Podemos decir El emisario muerto Vamos a ir ahora A la siguiente ubicación Y va a ser amigos Aquí Siguiente ubicación La que vamos a ir Va a ser A Caimanes ¿Vale? Con que pasemos Este sitio ¿Vale? Ya no Ya No tenemos que hacer Gran cosa ¿Vale? Así que con que lo pasemos Un poquillo Ya estamos en Caimanes Vale Siguiente ubicación La cuarta La siguiente ubicación Va a ser Caimanes Y ojito Porque Caimanes Os va a gustar muchísimo Y más por un vehículo Que vais a flipar En colores Que aparece ¿Vale? Pues nada Ya podemos decir Que el emisario Está muerto Se ha suicidado El emisario Ya sabía yo Que no quería Haceros spoiler De lo que iba a pasar En este caso Quería que lo vierais vosotros En este caso Yo vi ya esta parte Y Y la verdad Que Es un poco Es un poco tocho La verdad ¿Vale? Es un poco tocho Lo que habéis podido ver El emisario Al final se ha suicidado Porque se tenía que suicidar Así que Nada Vale Acabo de llegar A la villa verde Vale Villa verde No se te lo que pasa También por esta ubicación También Cuidado porque No me fío De aquí de Villa verde No me fío Por donde estoy yendo No me fío Por donde estoy yendo Porque nos puede pasar Cualquier cosa ahora Nos puede pasar Cualquier cosa Y más si vamos En un helicóptero Vale No se si saldrá Algo interesante Que creo que si Vale Acaba de salir Una misión cercana De convoy de comida Pero a Villa verde Ya iremos más adelante Vale Iremos más adelante Vale Estoy yendo a la ubicación Ya en este caso Que ya estamos a punto De llegar a Caimanes Vale De ojito Porque se viene contrabando En Caimanes Vale Así que No puedo ir muy rápido Estoy intentando Ir lo más rápido Que puedo en este caso Vale Y estoy casi a punto De llegar ya a Caimanes En este caso Centro de Pasamos al lado Por un centro de comunicaciones Y estoy ya casi amigo De llegar A Caimanes Estoy a punto De llegar ya a Caimanes Ya seguimos En la provincia De Ocoro Vale Y se supone Que ya estoy ya En Como como No se porque Me pone Vale Ya estoy Vale Ya estoy en Caimanes Amigos Estoy en la provincia De Vale Ya estoy en Caimanes Perfecto Voy a aterrizar un momento Por aquí El helicóptero Vale Ya si Si Estoy en Caimanes Cuidado Cuidado No veo nada No veo nada No veo nada Además es de noche Es que no veo nada Vamos a ver Bowman Iniciamos operaciones En Caimanes Que tienes para nosotros Durante los dos últimos años El cártel ha estado experimentando Con submarinos De alta tecnología Para llevar cocaína A Estados Unidos Por lo que sabemos Esos submarinos Siguen uno de los afluentes Hasta el Amazonas Y luego acceden al Atlántico Para alcanzar la costa de Florida Joder Son más de 3000 kilómetros Exacto El hombre que dirige el programa Se llama El Cerebro Apenas sabemos nada de él Se rumorea Que es una especie de genio O un científico loco Sabemos que ha pedido Un montón de material electrónico De nivel militar Para mejorar los submarinos Hay que saber Que ocurre en Caimanes Reunir la información Sobre las operaciones submarinas Y sobre el cerebro Y sus investigaciones Si descubrís algo Sobre la flota de submarinos Del cártel Que os permita actuar Acabad con ellos Vamos a apretarle las clavijas Al cerebro Para ver como reacciona Puede que cometa un error Y podamos atrasarlo Suena bien Vamos allá Vale Pues vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Disponible A ver que tenemos La mayoría de los del cártel Son capullos violentos Tan colocados Que todo les da igual Pero Patricio Méndez Valle El Cerebro Es un genio excéntrico Tan listo Que pasa de todo Nidia Flores Se percató de su intelecto Cuando solo era un niño Lo mandó a una universidad De México Y luego a un posgrado En California Dicen que era demasiado raro Y misántropo hasta para ellos Pero nos llamó la atención El Cerebro lleva el programa Submarino del cártel En Caimanes Desde donde sus semisubmarinos Capaces de llevar Hasta 10 toneladas De cocaína Bajan por el río Hasta Brasil Y luego al Atlántico Desde ahí Se sumergen unos metros Y pueden llegar Hasta México O incluso Florida Pronto se acabará El contrabando Con semisubmarinos Tanto él como Nidia Tienen la intención De fabricar embarcaciones Sumergibles Y reutilizables Pensad en lo que podría hacer Una organización criminal Multimillonaria Con una flota de submarinos El contrabando Sería solo el principio Si vamos a eliminar Esos submarinos Necesitaremos al Cerebro Y su mente retorcida Intactos y cooperativos Pero no olvidéis Que es el gran proyecto De Nidia Así que no lo soltará Fácilmente Buah Interesante Bueno amigos Tenemos Información El primer informe De Bowman Vale En Caimanes Patricio Méndez Edad 26 Ingeniero De submarinos Un genio De la ingeniería Un genio De la ingeniería Méndez Ha cursado Ha cursado Ha cursado Postgrados En Estados Unidos Estados Unidos Pagados Por Nidia Flores Y el cartel Reclutado Por Nidia Flores Un genio Chifrado Que diseña Submarinos De contrabando Para el cartel Vale Pues ya sabéis amigos Que esto Más bien Contrabando Vale Bueno Va bien Contrabando Lo podéis estar Viendo ahí Contrabando Ahora se viene Hacer un contrabando Vale Así que vale Tenemos nuevas ubicaciones En el cual tenemos Que visitar Y tal Tenemos aquí Información importante Pero bueno No sé si aparecerán Mañana En caimanes Bravo Que puede que aparezcan Mañana en caimanes Bravo Vete a saber Y de aquí amigos Desblocaremos Ya pues Cuidado Porque hay una misión De historia Y es Operación Arcángel Caimanes Alcanza la zona De procedencia De la señal De alerta Vale Cuidado Porque esto Esta misión Sé que no la voy a hacer Porque esto es un poco Una misión algo tocha En este caso Pero Desde aquí No la voy a hacer Vamos a operación Arcángel Y sé que es una misión Es una misión de historia Pero no la voy a hacer Así que Pues nada amigos Ya sabéis que eres El cerebro Vale Seguimos con 3 Vale No voy a llegar a subir Un poquito más Pero bueno Pues amigos Yo creo que Por aquí amigos Pues vamos a dar Por finalizado El decimonoveno Capítulo de la serie Del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Que espero que lo Reventéis A muchos likes Nos lo merecemos amigos Que hoy en el decimonoveno Capítulo Pues hemos hecho Lo siguiente Hemos comenzado No sé en qué punto Hemos comenzado En este caso No me acuerdo Pero Lo que hemos hecho amigos Es Ir a Campoana En este caso Y de aquí Hemos encontrado Un archivo de Matarria Que en este caso Ha sido la de La guerra del Chaco Vale Que es una leyenda Luego de aquí Hemos ido al centro De comunicaciones Porque lo que hemos hecho De aquí Es desbloquear Una cosa En este caso Vale Hemos hecho Hemos desbloqueado Una caja de accesorios Luego hemos ido Se supone Que nada Muy cerca De la ubicación Que tiene la mujer En este caso De aquí Del Bueno Puerto de combate No Ha sido más bien Aquí Aquí al lado En este caso Al centro de comunicaciones Después hemos ido Aquí a este centro De comunicaciones Y Hemos cogido Una caja de accesorios Para Un fusil Para el fusil Franco Para el francotirador Pero Para otro franco Ha sido Así que Nada Y luego de aquí En este caso Lo que hemos hecho Pues desde aquí Directamente Hemos ido desde aquí Con helicóptero Además Ha sido al lado De la casa de narco En este caso La hacienda del emisario Y de aquí amigos Hemos hecho La sexta y última misión Que ha sido la de El emisario En el cual Pues lo que ha pasado Pues el emisario Se ha suicidado Lo que ha pasado Hemos ido a la hacienda Hemos ido a la casa Del emisario Y al llegar Nos hemos encontrado Unos cuantos soldados Del cártel de Santa Blanca Y unos cuantos soldados De la unidad Y lo que ha pasado Pues hemos matado A tres soldados Del cártel de Santa Blanca Y ha habido un tiroteo Ya han empezado Ya ha habido un tiroteo Entre la unidad Y el cártel de Santa Blanca ¿Y quién ha ganado? Pues obviamente Ha ganado la unidad Así que Y nada Y lo que ha pasado Hemos matado A todos los soldados Del cártel de Santa Blanca Bueno Más bien Hemos matado A todos los soldados Del cártel A todos los soldados De la unidad Perfectamente Y me ha hecho bien Y luego hemos visto Al emisario Que hemos visto Que se ha suicidado Y lo que ha pasado Y lo que ha hecho Pues hemos tenido Que registrar al emisario Y hemos encontrado Una supuesta nota ¿Vale? Una nota Hemos encontrado Y lo que nos ha dicho Aquí un poquillo Lo que nos pone El emisario se ha suicidado Y ha dejado Una nota En la que asume La culpa De las pérdidas De los laboratorios De Okoro Creemos Que no pudo soportar El bochorno De fallarle A Yayo Su muerte Ha arruinado La producción De cocaína En Okoro Eso es lo que ha pasado ¿Vale? Eso es lo que ha pasado Que la producción De cocaína En Okoro Ya Nada La producción Arruinada Así que Okoro Se queda ya Sin cocaína Así que Y nada amigos Y luego de aquí Pues hemos cogido Un helicóptero Que había aquí De la unidad Y nos hemos venido Ya a la siguiente Ubicación Que en este caso Es a Caimanes En el cual hemos visto El primer HB Matarries Que en este caso Podéis estar viendo aquí En este caso Se llama El cerebro ¿Vale? Y se llama Bueno su nombre Verdadero es Patricio Méndez ¿Vale? Y eso es Y se supone que es Un ingeniero De submarinos Un genio de la ingeniería Un genio de la ingeniería Méndez Ha cursado Ha cursado Posgrados En Estados Unidos Pagados por Nidia Flores Y el cártel ¿Vale? Así que es un genio Chiflado Que diseña submarinos De contrabando Para el cártel Así que amigos Ya sabéis Que la siguiente Ubicación Así que ya sabéis Que la ubicación En la que estamos Va a ser La ubicación De Caimanes Se viene contrabando Así que ojito Pero bueno Esto ya lo veréis Amigos Probablemente Ya mañana Lunes 26 de diciembre En el Bueno espérate Y ojito Porque amigos Hemos desbloqueado Esta pistola Y es la de Mi mejor amiga ¿Vale? Así que esta es la pistola Del Pues obviamente Del emisario ¿Vale? Así que la verdad Que es una pistola Que no está nada mal Está guapísima la pistola ¿Eh? Está guapísima la pistola ¿Vale? Está guapísima Está guapísima Y nada amigos Pero la verdad Que la pistola No está nada mal Yo me quedo Con la que tengo Pero bueno Y nada amigos Y desde el canal De Raúl SGM7 De Game of the Crack Nos despedimos Y recordad amigos Que esta tarde Domingo 25 de diciembre Vais a tener amigos El decimosexto capítulo De la serie De El golpe del casino Diamond and Resort Para sacar la primera misión Para sacar la primera misión Y haremos la primera misión Y nada amigos Y nada amigos Y adiós Ssí